Vámonos por partes, vamos a presentar al capitán de los guapos a ganar dos de tres caídas esta lucha, capitán del bando de los buenos, de los rudos él es el polémico Pentagón el auténtico, el original, el vierde que uno estoy de acuerdo, el auténtico impostor es Pentagón porque el original y capitán del bando técnico, el amo de los ocho ángulos ¡Pentagón! ¡El impostor! ¡Fuera! 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 Bueno pues vámonos a las acciones todo está calientito está ardiendo Troya Pentagón contra Octagón son los capitanes el público dice ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Al tirantes! ¡Esto es la locura! Aquí en Tlaxcala aparece el maestro lagunero Blue Panther ¡Hay calidad! ¡Se va a enfrentar a Winner! Ahí va Fuerza Guerrera y dice Señor hágame usted el favor mi querido maestro lagunero yo le doy la bienvenida a Winner también en la escena ya está Octagón retando a Pentagón hijo del santo a la distancia guarda con postura diciendo ¡Pentagón o santo negro! ¡Eres el mismo! ¡Y voy por ti! Así que Pentagón se va a llevar a dos por el precio de uno está en oferta este es el Mosco de la Merced y vienen los primeros escarceos es el candado se tira perfectamente Winner subiendo este tabasqueño demostrando que tiene clase pero para toserle de frente a Fuerza Guerrera se necesita ahí muy enojado pero esto es solamente para romperle el ritmo se necesita un escalero grande y otro más chiquito esa es la bamba ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡El himno! ¡El himno! Cuando digan Veracruz nomás digan Minatitlán Tierra de Dios la Virgen María y Arturo Rivera y aquí está Winner con el Rey de los Chilangos este es Super Líder Fuerza ¿Quién decía que la Chivas? Voy a contar respeto para la Chivas pero este sí es Super Líder no nada más fantasía Fuerza Guerrera por lo pronto ¿A quién le va a hacer en el fútbol? ¡A las Águilas de la América! Tú Jesús yo el que ganas eso es todo yo los a los verdaderos tiburones rojos aunque los den cada rato eso que importa yo me divierto bueno pues Winners quiere hacer escarnio de la persona de líder Super Líder Fuerza Guerrera que no crean que va a perdonar tiene mucho más experiencia ya lo toma miren aquí está le está poniendo un crotch y ahora otro le repite la medicina y dice yo aquí estoy para servirle soy el guapo de los cuadriláteros le están contando ya le quieren poner hasta santos óleos ahí el tirante y Tropicasas está Super Líder siendo enganchado y le dice que lo jala del chon de los chones no no y aquí lo está regañando el tirante eso no se vale por lo pronto dice Pepe Casas que no sucedió nada bueno una función más de estas que hacen historia estamos en Tlaxcala cuando usted tenga oportunidad venga este bellísimo estado están bajando a la imitación de Super Niño Rey Mysterio Jr verdadero suicidio de los cuadriláteros tienen que voltear para pedir apoyo a Mysterio pero está con está con nada más con Blue Panther entra Pentagón al juego de cuerdas lo recibe y lo aterriza de esta manera y haciendo los mismos movimientos con Octagón que ya se mete y se va a salir se va a salir Pentagón no lo sacan el tirante no le importa que sean paisanos por lo pronto el azotón sobre Rey Mysterio Jr es grande y sigue Pentagón haciendo de las suyas la imitación de Octagón en cuanto al uniforme a la quebradora tú sabes que no es no es copia no es imitación porque este es Penta 5 el otro Octa 8 bueno no es nada más porque en todo el equipo la forma le van al Veracruz creo que viven en la misma colonia el otro le copia no 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 es una no se llama Octagón se llama Pentagón eso si lo entiendo pero ve el uniforme la forma de manejarse el blanco y negro es exactamente igual ah bueno fueron con el mismo modisto que manera de reaccionar de Rey Mysterio Jr patadas voladoras sobre el nene de TJ vamos a ver Rey Mysterio Jr vean este portento de luchador mexicano para los que decían hay muchos que critican Andrés Maroñas que en triple A no se sabe luchar aquí está Rey Mysterio para decirles guácala de criticones pueden decir misa aquí están los resultados y aquí está la gente en Tlaxcala está prendido se escucha el grito de santo santo pero Fuerza Guerrera no le interesa el balo suyo buenos movimientos por parte del hijo del santo aquí están las tijeras este lance que tiene tan hecho los aplausos se desgranan ahí en las tribunas es proyectado Fuerza Guerrera a ver que hace el maestro lagunero cuidado porque trae cuerda el hijo del santo y ahí se le está llevando buena habilidad por parte del técnico también está bajando psicosis para los tres tuvo pero no para pentagón vamos por partes tenía que haber ido el hijo del santo por pentagón y lo evadió ahora resulta Andrés Maroñas que tienes demasiada imaginación el hijo del santo por algo es el hijo del santo sensacional yo no me meto qué profundidad qué profundidad en tus palabras perdóname pero es que decir el hijo del santo es decir un luchador de prestigio yo les recomiendo una cosa yo les recomiendo a los dos una cosa no se metan en camisas luego los van a demandar aquí tenemos octagonia pentagonia el amarra navajas le decían en su colonia este pentagonia allá en centroamérica sabes como se llama esto aquí en México miedo cuál miedo mira hace que se desespere octagón es lo importante mira cómo lo hace que se baje y hace lo que quiere le provoca cualquier cantidad de estados de ánimo de desesperación al carocho vámonos al cuadrilátero está Rey Mysterio Jr. con Maestro Blue Panther que se regodea vean esto este Rey Mysterio lo cargan le dice le cambio su pañal nene va va Maestro Psicosis eso es todo ah caray no era no era por ahí pero se equivocó pero no importa vamos a ver vean observen Reguilete Quebradora no le puede faltar Rey Mysterio al respeto al nene de TJ soy el nene consentido de Rivera aquí viene Winners el disque ganador vean nada más cómo lo puso Super Líder Fuerza Guerrera y mire cómo tiene que octagon pedir aplausos porque si no nadie le aplaude fíjate lo que están gritando TJ yo creí que decían T-Ner T-Ner y era Winners bueno en serio que la acústica traiciona a Arturo Rivera ojalá que a usted no le pase lo mismo es un fenómeno que solamente se da de los rudos que no saben reconocer a tener Winners con sus acciones fuera dentro del cuadrilátero esta es precisamente la forma de luchar el sello de la juventud el sello del joven ganador representante precisamente de esos jóvenes que luchan que no se dejan vencer que no se sienten nunca derrotados haciendo el relevo fuerza guerrera con el pentagon el hijo del santo también tiene serios problemas porque en un momento dado en su aparición en México su primera aparición octagon era el santo el pentagon era el santo negro ahora tomó pentagon mañana quizás sea no sé fuerza guerrida no sé no no la cucaracha del más allá de todos modos va a ser polémico aquí está la de la tapatía la de lujo en la lucha libre mexicana vuelo con plancha para poner quieto a psicosis fallan los rudos aquí está octagon jefa plancha pero se lastima porque levantan las rodillas los rudos aquí lo derriban esta la tiene muy hecha octagon huracarrana de winners huracarrana de rey misterio sobre blue panther el conteo después de la tapatía no me resta más que decir en inglés sería fuchi de chicken en francés guacalé de le poulé en barrio bravo gacho el emplumado pero para todo el mundo es guácala de pote bueno pues ahí está el final desde luego normal me parece muy lógico este final no 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 mira ahí está pentagon cometiendo equivocaciones momento aprovechado por el hijo del santo en el mascarado de plata aplicando la de rito romero la tapatía de esto no se lo iba a salvar ni arturo rivera pentagon después el joven ganador winners en el vuelo apretando fuerte atropellando a psicosis equivocaba el gómez palatino blue panther lo mismo fuerza guerrera y venía ay 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 volando octagon planchando a sus rivales y después huracarrana de parte de winners lo mismo que rey misterio junior y vemos esta llave magnífica sensacional de octagon de rendición inmediata y las huracarranas que ya habíamos hecho mención rey misterio junior y winners y con esto señoras y señores es a favor de los técnicos por televisa le estamos llevando la emoción de la gira de las estrellas 1995 triple a bueno pues bueno pues vámonos a las acciones de la segunda caída hay que recordar que están al frente los técnicos ahora aparece psicosis no hay que olvidar que psicosis ha traído de trapeador al hijo del santo últimamente que no se olvide de aguas calientes aquí aparece el hijo del santo con esas tijeras pero inteligentemente psicosis abandona el cuadrilátero un fenómeno de la lucha libre psicosis del rudo ahí le da la estafeta al hijo del santo a winners aparece pentagon que es una delicia verlo luchar imitación hay imitaciones buenas eso que quede claro bien por pentagon aquí está el derechazo ha esquivado al hijo del santo también octagon dice que él va a hacer las cosas cuando él quiera y como quiera aquí cuidado porque winners le empieza a dar la clase abandona ya el cuadrilátero y allá va octagon se tiene que tiene que huir porque Memo Mañona intervino favoreciendo al rudo pentagon que hacen las delicias este es Blue Panther con coraje con determinación aquí tratan de empatar esta batalla fuerza guerrera dos maestros de la lucha libre poca medicina winners y el tirantes está jalando a Rey Misterio pero no necesitan ayuda aquí los rudos porque están haciendo lo justo lo que tienen que hacer para llevarlos a la rendición ahora solamente será cuestión de esperar porque están en plan sublime así que ardió Troya aquí la verdad la verdad no, no, no nunca nunca hubo faul perdóname entonces que diga Jesús del verbo parece sábito de la primera división ahí está la repetición es la misma patada que mete octagon para nada es en las pompas ahí está jamás es faul gracias don Luis Cabrera por permitirme recomendarle cualquier cantidad la ciudad de otorrino laringólogos yoculistas Andrés Baroñas que ya no ve ni por su familia ay no, no digas eso sí, sí veo y todos los días y muy temprano sabes que los rudos le están dedicando la lucha a doña Ligia Zamorano guapísima Tlaxcalteca ellas de la capital de la república viven Tlaxcala guapísima bueno pues también esa dedicación ha llegado hasta el distrito federal donde muchos aficionados no pudieron llegar porque el autobús se descompuso ha terminado entonces Arturo Rivera los rudos los rudos los rudos que rápido empataron don Jesús Úñiga exactamente Arturo Rivera vamos uno por uno uno por uno Arturo uno por uno es igual Arturo uno por uno empate tres por cuatro un montón cinco por ocho ay vamos a la repe bueno pues vamos a la repetición estos que problemas me pones Andrés estos son los momentos finales estás viendo que me reprobaron en recreo y plastilina vamos a ver desnucadora que desnucadora pone nene auténtico con sentido de TJ con cangrejo ahí está la rendición pentagón sobre octagón fuerza guerrera sobre winners y ya vieron los demás Blue Panther sobre hijo del santo la gente expectante vámonos a la tercera y definitiva caída suena el silbatazo en este momento que nos relata al respecto el más sabio y guapo bello que vas a querer Arturo que vas a querer mira ya nada más mira Arturo gracias bueno aquí estamos observando la tercera caída a pentagón ahora si es muy macho ahora si es muy bueno como tienen amagado a octagón ya con la máscara hecha a girones y con esta cinta que ciña sus sienes a la frente anudado en la cuerda superior del cuadrilátero pentagón se está dando un festín de violencia lo mismo hacen para el hijo del santo fuerza guerrera y psicosis de que tropicasas interviene pero Blue Panther le convence muy fácilmente sufriendo octagón lo mismo que el hijo del santo donde está Rey Mysterio Junior preguntan algunos aficionados lastimado después del castigo incremente de la segunda caída ahí va ya Rey Mysterio Junior subiendo no se lo permite el tirante sin embargo el Gómez Palatino de inmediato lo enfrenta lo tiene en las alturas Winners el de Tabasco sigue sufriendo en manos de fuerza guerrera lo mismo octagón que ya está siendo desamarrado por el tropicasas pero esta es una lucha que se antoja así son seis grandes figuras de la lucha libre seis figuras de esta empresa y ve usted como toman en vilo a juventud a este Rey Mysterio Junior quiero decir ahí lo trae el Gómez Palatino Blue Panther ve usted lo tiene fácilmente atrapado así es Don Jesús ocho grandes figuras nada para nadie muy pareja esta batalla vamos a ver si aquí puede terminar esta batalla en favor de los rudos Psicosis al abordaje castigando al hijo del santo y aquí fuerza guerrera le suena a Winners acciones en todos los puntos Psicosis hace lo propio con Rey Mysterio vaya batalla se les compuso al bando de los rudos Pentagón haciendo de las suyas con octagón momentos muy difíciles para el mando de los técnicos tendrán que enderezar la nave si es que quieren hacer algo una ayudadita y un foul ese si fue ese si fue al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien mi querido Arturo y aquí golpea un mascarado de plata Rey Mysterio mire aquí está el foul vea fuerza guerrera como fuerza guerrera foul es ototote pero ahí estaba Pepe Casas y el tirantes que no se dieron cuenta en fin ahora que pasó ya está sangrando Winners es de tu familia entonces que te preocupa es ilógico el tirantes no consigne que no los descalifique foul la máscara hecha girón y no solamente de Winners pero también el tagón sangre de Winners el forme tabasqueño que con gira y quebrador al estilo mismo Sirius castiga a fuerza guerrera pero de inmediato Pentagón y Psicosis hacen el quite ahora el toro de Miura va contra su paisano de Tijuana también Rey Mysterio Junior y ahí los tenemos en el centro de las acciones la gente quita Misterio Misterio con la pierna no le permite muchas facilidades ahí Psicosis pero vea usted la forma en como castiga ahora Rey Mysterio con ese coraje con ese pundolor le está achatando los pitones a este Burel Andrés Maroña oye hasta el pueblita el matador se hubiera espantado así me hubieran dejado a los Burelas cuando iba yo a España bueno pues ya se los dejó rasurados este es el momento cumbre este puede ser el momento culminante Blue Panther tiene la gran oportunidad tejiendo hasta el momento de la batalla pero vea allá adelante por parte del hijo del santo se lo va a llevar aparece Pentagón en el momento justo porque ya estaba en la rendición ahora ha cambiado la batalla ahora es en favor del bando de los rudos Pentagón ahora con la gran oportunidad hay que recordar que el capitán por el bando de los técnicos es Octagón y Pentagón muchas gracias Arturo muy pendiente de los capitanes seguramente Octagón es tu amigo y Pentagón pues lo adoras completamente este es el regreso el regreso del bando de los técnicos y es el duelo que todo el mundo quería ver Octagón Pentagón es el momento de rasgar esa máscara lo mismo que minutos antes hiciera Pentagón contra Octagón la gente grita duro 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 que venga el castigo Octagón y lo piense de inmediato hágalo entender a este centroamericano que aquí hay coraje valor como demuestra Winners en contra de Fuerza Guerrera el hijo del santo llega a aconsejar Winners pide el apoyo del público y ahí castigando a Pentagón por su acre actitud para que reconvenga y que se busque un equipo un nombre y un departamento porque el que tiene ya tiene tres meses de renta vencidos y los que faltan es que renta congelada mi querido Jesús exactamente la congeló desde que lo rentó así que le vale por lo pronto dijo yo ya pagué y aquí congelenle aquí viene el juego de cuerdas psicosis se pasa el super jet de los cuadriláteros gol que hacia afuera del encordado después de que Maestro Blue Panther hace de las suyas aquí está Carocho Octagón azotando al Maestro Blue Panther vea como le tiembla el coco parece muñeco de resorte de esos que traen los microbuses dicen que un por lo pronto tenemos a super niño Rey Mysterio Junior que le puso Rey Mysterio Junior super niño el doctor Morales pero se equivocó porque este llamo es niño es un bebé crecidote le estrelló fuerza guerrera el super líder por lo pronto pentagón vamos a ver vamos a ver cegadora lo hace pasar santo sube a la tercera cuerda aquí está el vuelo con plancha hoy le pegó en el coco que clase se pegó en el filo y hasta el santo yo creo que oyó que sonó como coco que cae de la palmera aquí está bebé de Tiche y Nere con sentido super faul lo vio Pepe Casas esto se acabó se acabó por ultra recontrar chifau le soto con ultra refau le soto tote de todos modos los rudos son mejores así te regodees no pudieron ganar tuvo que venir el faul no sé de qué te puedes congratular mi querido Jesús porque ya hasta el tirante dice tú no descalifiques viejo chapa no lo que es evidente es que les faltaron recursos por lo menos en esta lucha a los rudos Blue Panthers y Cosis Pentagón Fuerza Guerrera de todos no se hizo uno en esta lucha mal se vieron estos rudos enfrentándose a los ídolos el enmascarado de plata lo mismo que Octagon Rey Mysterio Junior y Winners quedó demostrado como no pudieron ganarles con recursos luchísticos tuvieron que llegar al faul y este es el vuelo del plateado y qué golpazo se lleva ahí Pentagón con el filo de esa cómo le podríamos llamar Andrés Marón es una banquetilla exactamente una banqueta pero pero es de cemento se dio con todo ahí vaya golpe siguen las acciones de esta repetición mucha velocidad por parte de Psicosis es muy claro ya lo han comentado ustedes aquí pues no hay delito que perseguir inmediatamente Pepe Casas levantó la mano diciendo señores esto se acabó la batalla en favor del bando técnico la batalla en resumen fue muy pareja se vivió al filo de la butaca y los que salen ganando pues